Hola, espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos. Yo soy Cristina. Espero que se encuentren con una energía súper positiva, una alta vibración, salud holística, una salud mental, una salud física, una salud emocional y un crecimiento espiritual para vivir con mayor plenitud. Vamos a recordar que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana y bueno, ya estamos en diciembre, diciembre del 2020. Han pasado tantas cosas este año y siguen pasando y todavía lo que falta, ¿verdad? Estos cambios a nivel mundial que ya iniciaron este año y que van a seguir y que nos vamos a tener que seguir adaptando, acoplando, porque pues esta situación continúa y no sabemos qué onda realmente. Nos tenemos que mantener en calma, en paz y hoy vamos a hablar del estrés, porque sí, el estrés es el enemigo número uno para las enfermedades y debemos de ver la manera de cómo manejar el estrés para nuestro bienestar y el bienestar de todas las personas que nos rodean. Si eres padre de familia, pues debes de cuidarte para que no recaigan tus hijos y si tenemos hijos, pues cuidar el estrés, porque también ya los niños están sintiendo el estrés con estos cambios. Para vivir sin estrés debemos de actuar definitivamente, enfrentar las dificultades y no buscar excusas y no huir de la situación. La solución es coger al toro por los cuernos y actuar realmente vivir sin estrés. Es actuar y tomar la iniciativa enfrentando aquello que nos molesta, que nos incomoda y que realmente la mayoría de las veces no es tan terrible. Practicar el optimismo. Sí, yo sé que a veces es súper difícil. ¿Cómo estás pidiendo que tengamos optimismo cuando estoy viviendo esto, 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 esto y el otro? Es ver el lado positivo. Venimos aquí a este mundo terrenal a evolucionar, a tener aprendizajes y sí, la vida es ratadora, la vida nos va a llevar por caminos misteriosos, pero la actitud con la que enfrentamos las diferentes situaciones hace la diferencia. Se vale tener miedo, se vale caer, pero tenemos que levantarnos. Y la vida está llena siempre de cambios. Nosotros todos los días cambiamos. Entonces debemos de crecer en el sentido de madurez emocional, de ir creciendo con las diferentes etapas que vamos viviendo y mejorar nuestra autoestima, nuestro amor propio. Evitar autosabotearnos. Estamos contentos con nosotros mismos. Nos tratamos bien. ¿Cómo te hablas? ¿Cómo es tu diálogo interno? Ya sabemos, porque ya lo hemos dicho aquí en el canal, que la peor crítica es la autocrítica, porque está aquí y es repetitiva. Y si tú no pones un alto, pues realmente esos pensamientos negativos lo único que van a hacer es que te restes y que te sientas poco valioso. Entonces tienes que confiar en ti. Mírate en el espejo y ve todo lo bueno que hay en tu vida. Simplemente el tener un cuerpo completo, porque muchas personas están en diferente situación y aún así viven plenamente. Confía en ti mismo. Sabes más de lo que crees que sabes. Recuerda nuestra magia interna, nuestra sabiduría interna, los hábitos saludables. Lo repito, los alimentos con calorías vacías, lo único que hacen es eso. Sentirse vacío. Las calorías, realmente esos alimentos poco nutritivos nos restan, porque los alimentos poco nutritivos nos sentimos lentos, nos sentimos pesados, nos da sueño, te aceleran, no te hacen bien para el estrés. Debemos de ver cómo está nuestra dieta si queremos mejorar nuestra tranquilidad. Planificación y enfoque. Hacer un plan funcional y llevarlo a la práctica. Estamos en una época de cambios y debemos de planear muy bien cómo vamos a hacer las cosas, cómo las vamos a llevar a cabo, qué vamos a hacer hoy y cómo ya hacer una buena estrategia, volvernos buenos estrategas para aminorar los riesgos y reducir el estrés. El estrés, pues ahí está. Pero uno decide si vivir con estrés o hacer cosas para restarle importancia al estrés. Tenemos que aceptar el estrés en nuestra vida, reconocerlo y encontrar una manera de vivir sin estrés. Salir a la naturaleza, leer, escribir, un hobby que te ayude a estar mejor, a hacer ejercicio, yoga, pilates y estar muy observadores de nosotros mismos en cuanto a nuestros sentimientos, a nuestras emociones y si es necesario pedir ayuda. No tiene nada de malo ir con un terapeuta. Hay gente que se avergüenza por ir con un terapeuta. Claro que no, para eso están. Y a veces no podemos solos. Necesitamos ayuda. Tal vez una buena amistad que te escuche, que te oriente. Pero si necesitas ayuda, no dudes en solicitarla. Un grupo de apoyo. Hay muchísimos foros de ayuda para combatir el estrés. Obviamente, cuidar las finanzas. Ya sabemos que el lado financiero es bastante estresante. Por eso debemos de ser cuidadosos y cuidar este aspecto de nuestra vida. Hacer la planeación, calcular los riesgos y simplificar. Desconectarnos y bajar el ritmo. A veces es bueno desconectarse de las redes sociales. A veces es bueno aislarse. A veces es bueno un retiro espiritual. A veces es bueno simplemente desconectarte de todo y de todos para que tengas la oportunidad de conectarte contigo, con tus emociones, con tus pensamientos y hacer una limpieza total de todo. Y el conectar con uno mismo realmente es mágico. Es un bálsamo. Y, obviamente, depurar. Y cuando hablo de depurar, me hablo a conductas tóxicas y a gente tóxica. Llega una edad en la que dices, yo ya no tengo necesidad de tolerar este tipo de situaciones o estas personas ya no vibran como yo porque tal vez tú agarraste por un sendero, por un camino y aquellas personas se agarraron por otro y pues a veces ya no se puede porque vamos evolucionando, vamos cambiando, vamos creciendo, vamos madurando y también debemos de ser selectivos con las personas que deseamos tener a nuestro alrededor. Con quien sientes paz, con quien no. Así de sencillito. Y no es ser egoísta. Es tener un amor propio. Valorarnos. Es saber elegir lo que es bueno para ti y lo que no. Con conciencia. Es autoestima. Es amor propio. Entonces, en esta época de cambios, el estrés se incrementa. Hay maneras de combatirlo, como ya lo platicamos en este videíto. Vamos a hacerlo para evitar problemas mayores. Cuidar de nuestra salud es nuestra responsabilidad. Les mando, como siempre, muchísimos besos. Estamos ya en diciembre, lo repito. Se nos fue ya el 2020 y vamos a seguir aquí con más videos, pero tomemos conciencia de nuestra salud, del estrés y de todo lo que puede desencadenar un estrés descuidado que dejas que crezca. Así que, a cuidar nuestra mente, a cuidar nuestras emociones, a cuidar nuestra alimentación, nuestros hábitos, a mover ese cuerpecito y a elevar nuestra vibración. Les mando, como siempre, muchos besos. Un abrazo. Gracias por estar ahí. Déjame tus sugerencias, tus propuestas y el cuidar de uno mismo es amor. Hasta la próxima.